La morada está en el vino de ciega y la chacarera marchando en carna Mirando bajo el sol, dulces de deña y la luz sombra crejiendo una La morada está en el vino de ciega y la luz sombra crejiendo una La morada está en el vino de ciega y la luz sombra crejiendo una La morada está en el vino de ciega y la luz sombra crejiendo una La morada está en el vino de ciega y la luz sombra crejiendo una Gracias.